Música En reconocimiento a los avances logrados en materia de transparencia en nuestro país, México forma parte del Comité Promotor de la Alianza Mundial por los Gobiernos Abiertos, integrado por un grupo selecto de países que el martes 12 de julio en Washington, D.C., convocará a 70 naciones a sumarse a este esfuerzo en favor de la transparencia y el acceso a la información. Esta iniciativa se deriva de la última participación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado. La delegación mexicana la integra el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador Juan Manuel Gómez Robledo, la comisionada del IFAI María Marván y el director del Instituto Mexicano de la Competitividad Juan Pardinas. También asiste en calidad de invitado Miguel Pulido de la Organización Civil Fundar. ¡Gracias! ¡Gracias!